Música Dale, dale, dale Como si nos quisiéramos Vamos muchachos Dale, dale, ahí vienen, ahí vienen Dale, dale, dale Dale, dale Dale carajo, vamos Llegamos, llenos, llenos Dile que corre, macho No te cierres, macho Atacá y blan, atacá, y blan Dile, macho Dile, macho ¡Pase! ¡Chao Lucho! ¡Chao Lucho! ¡Sigo Lucho! ¡Sigo! ¡Sigo Lucho! 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 ¡Sigo Lucho ¡Bien, bien, bien! Bien! Quería ser un poco más adelante. Corre! ¡Corre! ¡Bien, palco! ¡Bien, guise! ¡Bien! 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 Yo la vendo para tener plata, para todo el mundo. Yo la vendo para tener plata. 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 ¡Lucho! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Bien, cariño! ¡Dale, boludo! ¡Dime, debes cuatro dólares! ¡Dime, diga, diga! ¡Para Camuro! ¡Bien! ¡Felicín! 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 ¡Cbase! ¡B marketing! ¡AMOS! No. Freddy, cambiamos una cosa. No. Lo tienes que cagar a pedo, boludo, para que levantemos la... Llevo, llevo, llevo. ¡Devuelve! ¡Cierro! ¡Pacho, Pacho! ¡Dale, culo! ¡Dale! ¡Dale, Díaz! ¡Acabate! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Pase! ¡Besí, suksen! ¡Gracias! ¡Vamos por ahí! ¡Bien, auxilio! ¿Tenés mamá? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Bien! 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 ¡Bien No sé si el balón es de la buena. Eso no importa. Eso no importa. Si, pero no... ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Suelve! ¡Ai! 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 ¡Ema! ¡Talí a la cancha! ¡Talí a la cancha! ¡Bien! 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 ¿Qué pasa? ¡Lo vamos a ver! ¡Bien! ¡Bien!